Muy bien, esta es la segunda parte de la clase del jueves. Ahí aparece también el Wild Card Symbols. Estos son símbolos como el signo de interrogación, la estrella, que usted la puede poner frente a la palabra que quiere conseguir y también te busca adicional a simplemente escribir la palabra. Te da Phrase Searching, puede escribir una frase y también te la busca. O sea, no solamente tiene que ser palabras en internet cuando vas a ponerlo. Puedes hacer boolean searches, in and or or not. Puedes hacerlo también y buscar ciertas partes y obviar otras partes. Puedes evaluar la información web que se obtiene a través de la web para buscar la validez y puedes ver si los factores que tiene no aplican a las páginas web. Puedes hacer una evaluación también rápidamente si está bias o no. bias quiere decir que si hay alguien en contra de esa información que está escribiendo algo que no es. El web, para la escuela, hay muchísimas. Puedes accesarla online, puedes bajarla, puedes localizar trabajo publicado, puedes hacerlo online o fuera de línea también. Algunas cosas, una vez que las bajas, sería mejor bajarlas primero y después empezar a buscar. Te ahorra mucho más tiempo. Y también hay servicios de internet que te ayudan a hacer ese tipo de trabajo. También lo que se encuentra, se conoce como el email, que es el correo electrónico, que también es un tipo de aplicación que envía mensajes, recibe mensajes. Pero lo bueno de esto es que puedes recibir mensajes. Puedes recibir un documento de mil páginas o una gráfica o una película o un arte o una combinación de ambas. Eso también es posible, que no se hace con el correo regular. Eso se llama el email attachment. Usted puede mandar un mensaje y poner otro mensaje en la parte de abajo. Eso se lleva a cabo con una email address, con una dirección de correo electrónico. Y también hay algo que se llama el spam, que son correos electrónicos que usted no pide, pero le envían en masa. Y eso es algo que es importante saberlo. También tiene que evitar los emails de gente que usted no quiere. Puede ponerlo también, puede bloquearlo en los settings, como aparece ahí. Como pone from y to, usted puede decidir aquí, decirle a las personas, no quiero esto, no quiero a esta persona que me esté. Y un unwanted email, te lo pone ahí mismo también, te lo pone en el trash, y no te llena el correo electrónico de cosas que no quiere. En instant messaging también, usted puede ponerlo para recibir mensajes instantes, por ejemplo, de su esposo, de su marido, de sus hijos, hijas, o de su jefe. También es posible hacerlo mientras está trabajando. Antes no se podía hacerlo, antes había quitado un pilo. Y también puedes recibir spamming, lo que se llama spamming, que son spam instant messages. Son mensajes de alguien que tú no quieres, pero te pone y te sale una fotografía de alguien en la parte de abajo, o de una señora que usted no conoce, pero que aparece por ahí. Aquí tienes también body shows, donde usted tiene bodies. Si tienes el programa AIM en tu máquina, lo cual no aconsejo ponerlo. Tienes también el IRC chat, que es para tener canales. Tienes lo que se llama también social networking, que se está utilizando muchísimo. Los sites más comunes eran MySpace, pero ahora Facebook se quedó por el mercado. Y eso se utiliza para hacer otras cosas también, donde puedes intercambiar información con mucha gente que tiene afín un tema. Usenet también es un sitio internacional para discutir ciertas cosas y ciertas noticias. O sea, si hay un terminal de tierra, pues todo el mundo se intera rápido, porque lo puedes poner en Usenet o en Facebook. Y puedes poner fotografías y películas para que la gente las pueda ver. Usenet Groups se lo puede categorizar en tres partes. Standard, los Alt News Groups y también los BIS, lo que son de comercio. El Netiquete es una etiqueta que se utiliza, la manera que se escribe, que se comunica a uno, que tiene que ser cortés, que tiene que dejar a otras personas, que si te llega algo que no es tuyo, pues lo envías para atrás. Flames, serían mensajes inflamables, que inflaman mensajes malos, mensajes que simplemente ofenden. Y eso también existe, y tiene que tener mucho cuidado con eso. Electronic Mating List, eso se utiliza en la lista de correo electrónico para enviar y recibir mensajes. El mayordomo es un tipo de programa que se pone para ser Mating List Manager. Y si usted tiene un negocio o tiene algún tipo de profesor o lo que fuera, para otros estudiantes tiene sus grupos, dependiendo de los tópicos, tiene su grupo y lo envía. No tiene que escribirlo uno a uno, los copia y los pega y los pone. El FTP también se utiliza para transferir correos electrónicos, para transferir cualquier documento. Mucho más fácil, simplemente es el Point Click and Drag. Por cierto, Steve Jobs fue uno de los precursores de eso, del Point Click and Drag, para poder copiar de una cosa de un lado para otro. El FTP es muy bueno para ese tipo de cosas. El e-commerce se utiliza mucho también. Ahora está creciendo, lo cual se puede considerar Amazon un e-commerce y se puede también eBay, como si fuera un e-commerce. B2B es un e-commerce también. Si tienes un negocio de zapatos, estás haciendo negocio con otro negocio de zapatos. Es posible. Consumer to Consumer, pues ahí es que tú tienes eBay, que se considera Consumer to Consumer. Usted está vendiendo lo que ya usted tiene, vendiendo cosas usadas. En Business to Consumer, entonces tienes las cosas nuevas, como un Physical Store, o por ejemplo, Sears te vende a ti, pues sería Business to Consumer Communication. Antes eso no existía, tú tienes que ir a la tienda para poder hacerlo. Ahora no, ahora simplemente tú puedes comprar por el Internet sin ir a ningún lado. Online Shopping, eso sigue creciendo. Tiene PriceGrabber.com, que es un sitio donde te dan los precios mejores. Y puedes recibir cupones y rebajas a través del e-commerce. El e-commerce tiene este .com y ha crecido una cantidad entre el 95 y el 2000. Es un boom totalmente. Amazon.com es una de las más que ha proliferado. Ahí está un ejemplo de Amazon.com. Usted puede comprar lo que sea. Empezó con libros, realmente, empezó con libros y terminó vendiendo de todo en un supermercado. Ahí tiene, entonces, la idea de PayPal. Este señor de PayPal se hizo millonario instantáneamente. Se le ocurrió que tenía un problema porque no podía comprar por Internet. Y se le ocurrió un sistema de cómo comprar por Internet. Y ahora es el número uno en el mundo que está conectado con los bancos. Otra cosa que ha crecido es reservaciones de aviones, el banco, hacer stock trading, hacer dating services, o sea, servicios para conseguir pareja, noticias, para salud, conectarte con tu propio hospital, y ese tipo de servicios. Hay ciertas guías para hacer surfing, para surfear el sitio, para navegar en la Internet. Tienes que tener mucho cuidado con el malware, que son los programas que te insertan en tu máquina sin tu quererlo. Solamente deberías comprar de unos legítimos, de unos negocios legítimos, y que tuvieran HTTP. Y simplemente protege a su identidad, protege a sus niños de los malos, de la gente mala que está en el Internet. El Internet es global, realmente va a seguir creciendo. El Internet te lleva a donde tú quieras, intercambiar data, y es público o privado, dependiendo como tú quieras. Así que no tienes que tener miedo de utilizarlo. El World Wide Web está hecho de billones de Hipertext Documents, de documentos de Hipertext. Y el Web Browser te enseña documentos y te da a los usuarios maneras de conectarse unos con otros. El URL es el protocolo que se utiliza para poder identificar el nombre. Y se pueden hacer todo tipo de búsquedas. Se puede hacer búsquedas limitadas. Se puede utilizar Boolean Operators, Operadores Boolean, para poder hacer sus búsquedas. La información encontrada en el web debe ser evaluada críticamente. No debes dejar tus niños solos en ella. Y los que son servicios más eficientes del Internet o más populares, los IM, IRC, los FTP, Usenet y Electronic Mailing List. E-Commerce, pues vienen dos tipos, tres tipos. Business to Business, Consumer to Consumer y Business to Consumer. Bueno, simplemente hay unos guidelines, hay un tipo de reglas que hay que seguir para tú buscar en la Internet y debes proteger tus hijos. ¿Ok? Eso ha sido todo. Es la parte 2 de la presentación del capítulo 6. Espero que lo entiendan. Voy a enviar unas preguntas al adicionarla a esto para que la contesten para el jueves. ¿Ok? Para el jueves a las 12 de la noche, pues me envían las preguntas, las contestaciones y ya estamos en clase. Y nos vamos a ver entonces en la próxima, que va a ser el martes próximo. ¡Gracias!